Lidia tocará tierra en México como huracán categoría 2. La tormenta tropical Lidia tocará tierra en México como un huracán categoría 2 de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Lidia ha tomado fuerza desde su formación cerca de las costas mexicanas y el día de mañana martes, 10 de octubre se prevé que aumente a huracán categoría 1. De acuerdo a la Conagua, la tormenta tropical Lidia el mismo martes, 10 de octubre será un huracán categoría 2. Se prevé que la tormenta tropical Lidia impacte el día martes en el estado de Nayarit, afectando los estados aledaños que son Sinaloa, Jalisco, Colima y Baja California Sur. Se esperan lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Nayarit y Jalisco, mientras que en Sinaloa se esperan lluvias puntuales muy fuertes. La zona de vigilancia por efectos de huracán se estableció desde Playa Pérula, Jalisco hasta Mazatlán, Sinaloa, incluidas las Islas Marías de Nayarit. Mientras que la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical van desde Mazatlán, Sinaloa hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa y desde Manzanillo, Colima. Cabe destacar que hasta el momento se han suspendido clases el día de hoy, lunes, 9 de octubre en Nayarit y Guerrero por la tormenta tropical Max. Sin embargo, no se ha anunciado nada hasta el momento sobre una suspensión de clases para el día de mañana, martes, 10 de octubre. Gracias. 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 Gracias.